El éxito internacional de La Casa de Papel tras su segunda vida en Netflix hace que sus nuevos capítulos sean muy esperados pero no se emitirán hasta 2019. Por eso, la plataforma de streaming sugiere a través de sus redes que los seguidores de Úrsula Corbero, Alba Flores y el resto del reparto, cuya popularidad en Instagram se ha disparado desde que se estrenó la serie, hagan más corta su espera viendo algunos de los trabajos anteriores de los actores. Estas son algunas de las series donde aparecieron los protagonistas de La Casa de Papel. Úrsula Corbero es Tokio en la serie de Netflix, una de las atracadoras que asaltan la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Antes fue una de las protagonistas de Física o Quimia, 2008 a 2011, el culebrón juvenil más popular de su generación. Quien no quiera verse los 71 capítulos en los que aparece, pueden ir directamente al vídeo de Me Quemaría por Dentro, uno de los virales más extraños de Twitter. Un fallo técnico durante la emisión de un capítulo hizo que una escena de la serie quedase atrapada en bucle. Los espectadores veían a Corbero repetir esa frase una y otra vez, lo que dio pie a un montón de bromas en redes. También apareció en la tercera temporada de la serie histórica Isabel, 2014, interpretando a Margarita de Austria, y también en la tercera temporada de Gran Reserva, 2013, que era un culebrón ambientada en viñedos riojanos. Alba Flores además de hacerse muy popular como la atracadora Nairobi, la hija de Antonio Flores tiene en emisión otra serie de éxito, Vis a Vis. El drama ambientado en una cárcel de mujeres ha sido rescatada por la cadena Fox España después de que fuera cancelado en Antena 3, en un movimiento similar al de La Casa de Papel. Vis a Vis interpreta a Sarai, una reclusa embazarada. También aparecía en algunos capítulos de El tiempo en Tecosturas, 2013 a 2014, la exitosa adaptación de la novela de María Dueñas. Pedro Alonso el actor que interpreta a Berlín tiene un buen puñado de series en su currículum. Entre las más recientes, era el malo de Gran Hotel, 2011 a 2013, encargado de dirigir el establecimiento que da nombre a la serie de época. También aparecía en La Embajada, 2016, junto a Úrsula Corbero. En los 90 fue actor secundario en A las 11 en casa, 1998, una sitcom española con Carmen Maura, Ana Obregón y Antonio Resines, y todos los hombres sois iguales, 1997, la adaptación televisiva de una comedia de éxito del cine español de la época. Álvaro Morte en La Casa de Papel es el profesor, la cabeza pensante del gran robo, pero justo antes aparecía en varias de las telenovelas de sobremesa. El secreto de Puente Viejo, 2014 a 2017, Amar es para siempre, 2014, y Bandolera, 2012 a 2013. Enrique Arce es el personaje al que todo el mundo adora odiar, el jefe de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y el villano de la serie. Antes fue profesor en la otra serie juvenil generacional, Compañeros, 2001 a 2002, y uno de los redactores de Periodistas, 2000 a 2001. Pero ya ha coincidido con algunos de sus compañeros de la serie de Netflix, porque también apareció en Física o Química, 2010 a 2011, y en Amar es para siempre, 2012. Paco Tows, aunque en esta serie interpreta al atracador más veterano, Moscú, todo el mundo conoce al actor por ser el protagonista de Los Hombres de Paco, 2005 a 2010, en donde interpretaba a un policía. Cuando dejó de ser Paco, apareció durante tres temporadas en la comedia con el culo al aire, sobre un grupo de personas en situación precaria que vivían en un camping. Volvió a interroretar a un agente de la ley, el sargento Giralda, en Víctor Ross, 2015 a 2016, serie de detectives ambientada en la España del siglo XIX. Asterisco también puede seguirnos en Instagram y Flipboard. No te pierdas lo mejor de Berne.